Buenas a todos muchachadas, seguimos en I Am Alive, aquí Arpy Man desde Gunner Games Y le he dicho todo bien a la primera, bien Seguimos justamente donde lo hemos dejado, volviendo al centro comercial para darle los antibióticos a la niña Y a ver, espero que no tenga que hacerme todo el maldito camino de vuelta y tal Algo me dice que sí, que voy a tener que hacerlo Algo me dice que sí Nunca tenemos nuestro... De rodillas Pues nada, forcejeamos un poquito, lo mismo me da Me has matado, ¿por qué? Porque... Porque sí Tengo que darte una razón Si ya te he matado, ¿para qué te voy a dar ya razones? Es para vos Si tenías un machete en la mano, ¿qué me estás contando? Es notas ahí como... Me has matado, ¿por qué? Y ahora buena gente Hey, 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 hey you We can see you I didn't get here I don't think this one looks like he belongs here Oh, oh Oh, oh Adiós al Pipa. Pues había dado todo con Pipa también. Pero si nada... ¡Bah! ¡Joder, qué mal! ¡Bah! ¡Bah! ¡Pago! ¡Gracias! ¡Que mal! ¡Que mal! ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora me queda un... un reintentar cuando se se acabe. Tengo curiosidad de ver qué pasa. Cuando se se acabe, qué pasa, ¿que yo no puedo seguir el juego o que...? ¡Marmame! ¿Cómo salí? ¿Sabías el problema de este? All right, I read you loud and clear. No, 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 please. Step back. Ok, ok, back off. Ok? Don't shoot. Step back. No problem. Let's talk this over. Back off, ok? No, 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 please. No problem, ok. Step back. Don't shoot, please. No, don't kill me. Stepping back. Don't shoot. Step back. No, no problem. No, no, please, please, don't kill me. Step back. No, 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 please. You know what? I think you did shake and shoot. No, please. Please, don't kill me. You made a big mistake. Vamos, no. Hostia, las jodidas últimas. No, 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 no. Turn it all down to the cops. Please, don't kill me. Hey, ok. Anything you want, buddy. Step back. ? Fuck! Chätta! Y tú por juguetón, tontísimo, a que me han liado, se habían salido con este acampamento de mierda al menos, pues es que sabía que me iban a venir ochocientos mil, ahora a tres de golpe, porque si, podemos ver, podemos ver, podemos ver, es bonito. Si, 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 si no fuera porque me es pobre, esos son ricos, jajaja, 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 May, May, ven aquí, rápido, ahora. Quiero dormir. Un poquito. Un poco. Ampliando, hacía. Un poco. El tío pasa de decir todo lo que quieras a darme órdenes. Ah, con el gancho podemos acceder a otras zonas, digo yo. ¿Tienes una hija de la misma edad como yo? Sí, sí. ¿Dónde está ella? No sé, May. Llegué a Habenton para encontrarla. Bueno, desde que te ayudas a encontrar mi mamá, te ayudaré a encontrar tu hija. Gracias, May. Eso sería una gran ayuda. Tanto toser, ¿habrá algún pavo por aquí? No hay ni pavos, ni medicinas, ni nada. No hay nada. No hay nada, ni nadie aquí. Puta team. Te dispara que venís aquí. ¡Ay, voy! ¡Ya me mato! Helelelelelele... Helelelele. ¡Oh! Helelelelelelelelelelelelelelelelelele.. ¡No! al menos aquí hay algo ahí un anclaje de mierda pero pero algo es algo vamos para abajo ahora Vicky, Vicky ¿Veremos a ver a Henry? Sí ¿Bien? ¿Vale con nosotros? No lo sé Llega a la casa de Henry ¿Cuándo ha dicho lo de la línea 4? ¡Ningún momento! Se está inventando todo Seguro que la niña ni existe Seguro que no había dicho lo de la edad Seguro que la niña sincera Seguro que la niña niña tranquilo ¿Y por qué? Digo Madre Siguro En Minid Mira que eres tonto pavo... Vale, déjame atacarte, ostias... A dormir... No me dejes morir aquí... Pues vale... No me dejes morir aquí, que te querías que iba a hacer, darte una piruleta... ¡Gilipollas! Una piruleta, ¿te querías que te iba a dar? No está de comida, ¿no? Yo quería pegarle fuego a alguno, pero no me ha dejado el juego... Aún me ha dejado analgésicos... Pero ostias, nosotros también tenemos hijos, una mierda tenéis hijos... ¡Eres un poco de dolor, ¿no?! ¡Gracias! ¡Mira dejes! ¡Mira dejes! ¡Mira dejes! ¡Mira dejes! ¡Mira dejes! ¡Mira dejes! ¡No hay nada bueno puede venir de nosotros! ¡Mira! ¡Mira dejes! ¡Es un malo! ¡Mira dejes! ¿Dónde vas, loco? No me dicen nada. Igual había que salvar al tío antes de que lo mataran y tal, no sé. Sí, probablemente sí. Bueno, wiki wiki. Vale, ya está más que muerto. ¡Lo acepto! ¿Por dónde se sale de aquí a todo esto? No tengo ni idea. Wiki wiki, pero no tengo ni idea. Igual hay algún botón o algo para poder salir. Venga, ya no me he tocado huevos. No había muerto. ¿Qué haces aquí? May,閉en sus ojos. Estén muy, muy quietos. ¡Hey! ¡Estoy corriendo! ¡Yo te puedo ver! ¡Ey! ¡Cubre, corriendo! ¿Quién es eso? ¡Eso puede ser tu día suerte! ¡Vuelve! ¡Eres peligrosos! ¡Hey! ¡No te preocupes! ¡Vuelve! ¡Hey! ¡Vuelve! ¡No, no, no, no! Asolta el puto cuchillo ahora! ¡No, no, no! ¡Eres el boss! ¡Vuelve! ¡Pueden vuela! ¡Pueden vuela! ¿Tú? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No, no! ¡No me creo que te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vuelve! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Zapare el tiempo! ¡Se cago en vuestra puta vida! Siempre hay alguno que tiene que ir de chulo... Apuesta que no tienes balas. Así que tengo balas. Comeis a la peña, eh. Bueno, pues la molía. Sí, ha ayudado a la peña, pero... carne de rata. Sí, pero no me quedan balas. Sí, pero no me quedan balas. Tendremos algo de nuestra carne de rata. No me quedan balas. No me quedan balas. Tengo que ponerle un poco de agua. No me quedan balas. ¿Por qué todo el mundo está mal? No todo el mundo, Mae. ¿Estás mal? No, lo prometo. No estoy bien. Puede haber... Había unas escaleras en un lado, a ver si se puede subir o algo. Y la carne que nos han dado probablemente es carne humana, así que... Probablemente es carne humana, así que... Eh, balas. Y dos. Mola. Bueno, vamos a... Comeros un pinchito... Comeros un pinchito y ahora seguiremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hai, hay!